Presidió la sesión de la Junta Directiva de Cor Magdalena y con beneplácito recibió el apoyo de la corporación al ratificar a Barranca Bermeja, sede principal. Varios anuncios realizó el mandatario local. Dijo que como ribereños hará lo que esté en sus manos para fortalecer la navegabilidad a través de esta importante arteria fluvial. Día histórico para Barranca Bermeja, primero porque se ha ratificado su presencia como líder en el tema de toda la navegabilidad del río Magdalena, en las inversiones como sede de Cor Magdalena. Se van a cerrar incluso algunas oficinas que estaban en Bogotá para que se hagan dentro de Barranca Bermeja y otras partes del territorio. Lo segundo, fue aprobado el presupuesto también donde Barranca Bermeja se ratifican esos 10.000 salarios mínimos que son más de 10.000 millones de pesos que por ley no se venían cumpliendo y ahora sí, desde el año pasado con la anterior dirección y ahora con la nueva dirección se ratifican esas inversiones que se suman además a más de 2.900 millones de pesos para que se ponga ya en operación todo lo que es el puerto fluvial de Cor Magdalena que por muchos años ha estado detenido por unas obras inconclusas que ya han sido solucionadas por Cor Magdalena en la parte jurídica, ahora vienen las inversiones que se van a hacer. Como balance a esta junta directiva, Cor Magdalena se refirió a la inversión que realizarán el próximo año y que traerá beneficio para todos aquellos que hacen uso diario del río Magdalena. Entonces para nosotros fue un gran éxito esta junta directiva, aprobamos el anteproyecto de presupuesto para el 2023 con inversiones importantes en descontaminación directamente para Barranca Bermeja y el arreglo del muelle fluvial del Yuma y además pues unas inversiones importantes en la navegabilidad de todo el río y también en temas ambientales que van a beneficiar todas nuestras comunidades. La visita del ministro de transporte Guillermo Reyes permitió al burgo maestre exponerle uno de los proyectos más significativos para la región, la terminación de la doble calzada sobre la vía Yuma, una intervención importante del intercambiador La Virgen.